Con un accidente de tránsito en la carretera que comunica este municipio con las Guaranas, culminó la primera etapa del operativo navideño 2018, de acuerdo a las informaciones brindadas por el director provincial Duarte de la Defensa Civil, Juan Pablo Hinoa. Actualmente ya finalizando, el día de ayer tuvimos una situación donde un militar, un teniente de la Fuerza Aérea Dominicana, impactó un vehículo por detrás en la salida, en la carretera San Francisco de la Guaranas, donde tuvo lesiones en la parte craneal izquierda y tuvo cancelación en el cuerpo. Hasta el momento permanece con vida este militar, fue trasladado al Hospital San Vicente de Paúl por los miembros de la Defensa Civil y la Cruz Roja, y hasta el momento esa ha sido la asistencia que hemos brindado durante este operativo navideño. El flujo del tránsito ha sido bastante intenso, se han tomado algunas medidas con la DGC y otras instituciones que han tomado control con los puestos de socorro que hemos montado y a la vez sobre el control de bebida alcohólica. Se han presentado pequeñas situaciones, con pequeños accidentes, precisamente por motoristas que no han usado el casco protector en esta ocasión. Y no se refiere al Teniente de la Fuerza Aérea Dominicana, Silberio Polanco, de 59 años de edad. El funcionario también se refirió a los operativos para la segunda fase, que iniciarán el próximo lunes 31. Tenemos pendiente la segunda fase, que es el 30, 31 y día primero. Estos tres días vamos a estar muy pendientes, que son los días donde se intensifica más la cantidad de motocicletas en la calle, el tránsito se pone peor, se congestiona, y vamos a estar pendientes porque es donde se consume mayor cantidad de alcohol en esta parte. Tanto las diferentes instituciones que tienen que ver con desrescate. Giovanni Cordero, NTN. Su noticiero regional.